Muy bien, vamos continuando con el programa con Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica y además quien presidió esta comisión de la reforma política impulsada por el gobierno y que finalmente quedó en stand-by. Ahora, tenemos información de último minuto, a ver, sumamente interesante, dice el Congreso, deja sin efecto las elecciones primarias para el proceso electoral 2021. El Congreso está tomando decisiones para que los peruanos tengamos un marco distinto, un proceso eleccionario distinto, yo te apuesto con una pandemia, una emergencia sanitaria, pero quién mejor que Fernando Tuesta para comentar si estas decisiones contribuyen o no a los objetivos que se propuso la comisión. Fernando, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mávila. Al contrario, ¿cuál es el primer comentario que hacer tras esta decisión? Mira, era previsible porque esa decisión ya se había tomado en la Comisión de Constitución, pero no deja de ser preocupante. Y no deja de ser preocupante porque una de las cosas que se advirtió ya hace casi tres meses era que la elección, vale decir, la del próximo año, tenía que ser entendida, comprendida y por lo tanto modificada en relación al tema de la pandemia en un sentido integral. Entonces, el Parlamento anterior aprobó la ley para la creación de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Pero además, lamentablemente, creó una figura nueva a través de su disposición transitoria, que era que antes de las primarias había que hacer elecciones que ellos llamaban internas. Por eso la confusión. ¿Qué eran esas internas? Las que siempre han hecho. Y entonces, la selección de candidatos luego iba a las primarias, pero ya se había decidido todo. Entonces, nosotros consideramos que lo que había que hacer es eliminar esa disposición transitoria y ir de frente a las primarias. Correcto. Resulta que no fue así, sino que... Pero previamente. Entonces, teníamos cuatro eventos, Mávila, para el próximo año. Bueno, internas, primarias, primera y segunda vuelta. Entonces, lo que se dijo es, hay que dar una solución integral. De acuerdo. No por partes. Entonces, lo primero que hicieron, casi con entusiasmo, es decir, suspender las primarias hasta el 2022, en el que estamos de acuerdo siempre y cuando fuera parte de una solución integral. Pero deciden, como siempre, por partes. Si compartes, lo que haces es, en realidad, se puede llegar a un escenario fatal. Entonces, si el argumento es la pandemia, Mávila, ¿cómo es posible que las internas que tienen que, en el cronograma, son antes, varios meses antes, varias semanas antes, perdón, la quieren hacer presencial? Y además, claro, pero ellos dicen, ah, es que por elección de delegados. Entonces, ¿en qué parte de la ley se dice que la elección de delegados tiene que ser un puñado de personas que no nacen de una elección interna donde participen todos? ¿Cuántos son los todos? Un millón y medio. ¿Quién lo dice? Yo, no. ¿Saben quién lo dice? Ellos. Sus padrones dicen que son un millón y medio. Entonces, tendrían que ir un millón y medio para elegir a esos delegados que luego estarían en Lima y decidirían. Y que, claro, que van a asumir al final o van a sustituir a esas internas. Entiendo. No, no, pero lo que quieren ellos dicen por delegados, pero la forma como siempre lo han hecho. Obra en el Jurado Nacional de Elecciones, documentación de cómo lo hicieron ahorita, en el 26 de enero de este año, no te hablo de años, sino ahora. Ahora, hay partidos en donde decidieron tres personas. Otros 18 personas. En el mejor de los casos, cuando eran, digamos, todos los militantes, el máximo 15%. Entonces, se les dijo, esas internas, donde va a participar el millón y medio, se pueden hacer a través de lo que la OMP denomina voto electrónico no presencial. Vale decir, por Internet. Vale. Que te garantiza lo siguiente. Uno, menor costo. Te cuesta 10 millones contra 70 millones que te cuesta esta por delegados y participan en, hipotéticamente, todos. Dos, esta modalidad te permite una mayor participación. Porque, claro, a través de cualquier dispositivo tú puedes votar. Y entonces, si dicen que tienen un millón, pues votarían un porcentaje alto. No a nivel presencial, donde siempre los partidos llegaban a tener un reducidísimo porcentaje de sus miembros que participan. Pero, además, lo otro, evitabas el riesgo del contacto. Entonces, esas condiciones se facilitaban. Pero, ¿cómo están haciendo? Primero, se deshacen de las primarias como han decidido hoy día en la noche. Sí. Pero te aseguro que cuando digan, vamos ahora a ver las internas, hagan voto electrónico no presencial, además realizado, organizado por la OMP, te aseguro que van a haber palabras como lo siguiente. Te van a decir, pero en las zonas alejadas no hay Internet. ¿Y sabes cómo hay que preguntarles, Mávila? ¿Cómo? Dame tu padrón, a ver si tú tienes militantes en las zonas alejadísimas. Entiendo. Es cierto, entonces... Fernando, ¿tú dirías así, a Bocajarro, que este Congreso no está cumpliendo con ese compromiso que se asumió en la campaña de apoyar la reforma política? Y te hago la pregunta igual de directa que se la hice al ministro de Educación sobre la reforma universitaria. ¿Por qué? Porque luego está el tema del voto preferencial también. Claro, eso es lo que íbamos a hablar, ¿no? Es decir, ese tema del voto preferencial que va a tener una consecuencia y sobre esa consecuencia te quería justamente formular la siguiente pregunta. Es decir, ¿cuál es el impacto que tienen estas decisiones que está tomando actualmente el Congreso? Porque en lugar de avanzar, vamos a mantener el statu quo. Este Congreso de corto mandato tenía, debía tener una agenda corta, precisa, pero de impacto positivo. Y todos los partidos en la campaña, como tú lo has recordado, de alguna manera, ofrecieron reforma política. Pero parece que lo que ofrecieron lo entendían de otra manera, que era algo así como empezar a discutir de nuevo. Esto ya se discutió. Ya hay cuatro leyes aprobadas. Había que simplemente limar. Claro, ¿tienen derecho? Sí tienen derecho. Pero así no se hacen las cosas. Y no se están haciendo bien las cosas. Y en consecuencia, lo que se había avanzado se puede retroceder. Y es lo que a uno no les ha gustado. Le llamamos contra reforma, con todo el nombre, que eso merece. Porque no es posible, Mávila, que vayamos al 2021, una fecha simbólica, clave, donde incluso en nuestro documento, como título, llevaba la democracia, una democracia para el bicentenario. ¿Por qué habría que cambiar las cosas como están, si no se modifican las reglas? Y si no se modifican las reglas adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por obra de qué? De la naturaleza. El 2021, de repente vamos a repetir más de lo mismo. Y este Congreso tiene esa responsabilidad y no la está ejerciendo de la manera, por lo menos hasta ahora, y más allá de las buenas voluntades, donde pueden haber distintos congresistas, de distintas bancadas. Pero no se está tomando esto con el cuidado del impacto que puede ofrecer. Y entonces, en el voto preferencial, claro, paridad y alternancia. Y uno dice, difícil que este Congreso lo apruebe. Y lo está aprobando en la Comisión de Constitución, pero incluyendo el voto preferencial. Y si se incluye el voto preferencial, no vamos a tener un Parlamento paritario, de ninguna manera. Y porque además el voto preferencial es corrosivo del cuerpo representativo. Es estado recontra, hiperdemostrado, y además reivindicado su eliminación de hace muchísimo tiempo. ¿El argumento, ¿sabes cuál ha sido, Mávila? Sí, porque ustedes en la reforma dijeron que eso estaba atado a las PASO. Como no hay PASO, no hay que eliminarlo. No, no. La eliminación del voto preferencial es algo que se está cuestionando hace 30 años. Previa a cualquier PASO. Tiene vida propia. Su elemento corrosivo más allá que si haya o no haya PASO. Y entonces, esto no se quiere eliminar. ¿Y por qué no se quiere eliminar? Porque hay sectores en el Parlamento que no solamente han entrado gracias a este mecanismo, sino porque eso les facilita, ¿sabes qué, Mávila? Ser representante de intereses particulares. Algunos de ellos oscuros, por utilizar una palabra suave. Pero tienes libertad amplia para no utilizar palabras suaves, Fernando. Por favor, por favor, las cosas claras y el chocolate espeso porque así hay que hablar en estos momentos. Bueno, creo que mi mensaje espero que llegue con claridad. Yo también creo que llegó. Claro, es muy interesante porque se debilitan los partidos que es justamente a los que queríamos fortalecer. Las propuestas partidarias y como dices tú, lo que coloca es una lluvia de particularidades en medio de una lista al Parlamento. sin la seguridad ahora, además de que se pueda promover la paridad. El señor Chajade dijo que no, que la pandemia, que iba a ser imposible. Entonces, sí que, bueno, puso mil excusas para justificar que el voto preferencial, su voto fue virilmente, ojo, en la Comisión de Constitución. Pero además el argumento es el siguiente. Dices que en las PAS, como ya no hay PAS, ahí va a haber el voto preferencial, pues que en las internas haya voto preferencial. Finalmente es, supuestamente, según ellos, un millón y medio de militantes que haya pues voto preferencial. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede que la traspase. Que si quieren, les podemos entregar un modelo. Se pueden hacer en las internas. Pero además nos tienen que demostrar que esas internas, como piensan hacerla, habiéndose desecho de las PAS, que no les gustaba. No les gustaba. Porque eso implicaba perder el control y perder el poder. Entonces, estas internas las quieren hacer como siempre. alguien que demuestre que esos tipos de elecciones internas que se han hecho desde el 2006 hasta ahora fueron bien hechas. si justamente las PASO nacen como consecuencia del cuestionamiento de esas internas que hicieron los partidos en su gran mayoría. ¿Criticado por quién? ¿Por los de afuera? No, por los militantes. Por los militantes. Y causa extrañeza que en el Parlamento muchas veces diga no, porque eso van a van a decidir las cúpulas las cúpulas en el partido. Como si ellos no fueran parte de ese partido. Claro. Y capacidad de decisión tiene. Además, esa capacidad de decisión lo tienen justamente tratando de hacer las y producir leyes y normas que estaban dentro del paquete integral de la reforma política. De acuerdo. Y estamos yendo a un escenario digamos bastante un escenario que no va a ayudar aquello que todos creíamos pensábamos y para eso además se trabajó para llegar al 2021 en nuevas condiciones. Totalmente. Porque si no hay nuevas condiciones, Mávila ¿por qué tendrían que cambiar las cosas? Si los incentivos al contrario son incentivos perversos para seguir en este círculo vicioso de malas elecciones internas poca oferta partidos cascarones llegan al parlamento intereses particulares transfugismo o sea ¿por qué va a cambiar? ¿por qué va a cambiar? Ahora la Comisión de la Mujer ha aprobado también por el tema de la paridad y la alternancia un dictamen pero en otro sentido que buscaría la eliminación de ese voto preferencial es decir lo que discutiría el Pleno serían ambos dictámenes se tendría que inclinar por uno pero tú sientes por el tono de tus palabras que se va a aprobar el de Constitución yo prefiero obviamente prefiero equivocarme prefiero equivocarme pero como van las cosas he estado muy cerca al parlamento durante nueve años décadas y hay una resistencia enorme en general del parlamento para todo tema que tenga que ver con género y mujer siempre y entonces si es que hay esa decisión de la Comisión de la Mujer a buena hora pero claro está abierta siempre el debate y justamente no hay que dejar el parlamento decidir a esto a puerta cerrada yo creo que en realidad la decisión tiene que ser un debate público totalmente y que nos demuestren además que la manera como están decidiendo es mejor para el país totalmente no mejor para algunos no 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 muy bien Fernando te agradezco la entrevista igual vamos a continuar siguiendo el tema evidentemente tenemos que ir a una pausa nosotros en el programa pero regresamos con más